También tenemos para destacar del Sur Provincial un allanamiento muy importante que tuvo lugar en la jornada del día martes, cuando el personal abocado a una denuncia donde un vecino había alertado de que días anteriores había dejado estacionado su vehículo, en el interior tenía mercadería que corresponde al local comercial donde trabaja, personas desconocidas habían violentado la ventanilla, lograron sustraer una importante cantidad de estos elementos, sobre todo en su mayoría correspondiente al rubro de marroquinería, con la denuncia, con los datos descriptos, los investigadores iniciaron toda una tarea para lograr establecer quiénes serían los causantes de este hecho, fue así que reunieron pruebas suficientes, lograron ubicar el domicilio en donde estarían estos elementos y es así que se concretan estos allanamientos en viviendas del barrio centro de Rosario de la Frontera y se procede a la demora de un hombre de 28 años, de una mujer de 35 y afortunadamente se logró recuperar la totalidad de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos, así que bueno, ahora lo que resta es la entrega justamente de estos elementos al propietario, pero lo cierto es que estas dos personas ya fueron puestas a disposición de la justicia en esta causa de robo que estaba en curso. Bien, la policía continúa trabajando en pos de la seguridad de la sociedad en general y también se debe recordar que pueden contar con el apoyo que pueda brindar las mismas personas al realizar denuncias que en muchos casos pueden ser anónimas, ¿verdad? Exactamente, nosotros como línea que tenemos para cualquier intervención policial que amerite una pronta intervención es el 911, ustedes ya lo conocen, que es el del sistema de emergencias 911. Y por otro lado, tenemos estas causas en donde nosotros estamos trabajando en la lucha contra el microtráfico de drogas y es por eso que siempre se solicita la colaboración del vecino y de quienes nos están viendo, de que pueden radicar la denuncia completamente anónima en el caso de que tengan algún dato certero, pueden ingresar a www.denunciasweb.gov barra anónimas y allí dejar los datos, ¿no? Dónde estarían comercializando sustancias de estupefacientes, no es necesario que se identifiquen. A nosotros nos sirve para iniciar los expedientes, de esta manera las investigaciones, que en muchos de los casos culminó con allanamientos y con personas puestas a disposición de la justicia detrás de estos narcos menudeos, ¿no? ¡Gracias!